hola cómo están este es mi canal Aurora Luna le doy la bienvenida después de dar todos días sin grabar vamos a hablar un poco de música porque está como medio hablando, está fome mi canal sin música no me notizo así que me da lo mismo eso que le llaman lo que cobran bueno estaba un poco alejada les cuento porque estaba ocupada en otras cosas y me encanta este tema este tema vamos a tenerlo de fondo me gusta cómo pasaron el día del padre, los papacitos yo besito al cielo a mi papá que se fue el 2016 después de tratar de dar la lucha contra un cáncer fulminante de estómago se lo llevó, mi papá tenía como 10 vidas se gastó todas sus vidas obviamente murió a una edad relativamente joven, 64 años pero había pasado por las de Kiko y Kako antes de hecho yo les contaba que tenía un tajo de aquí a acá una cicatriz y cuando yo era chica yo le preguntaba por qué tenía la cicatriz y me respondía que por ahí había salido yo yo me creía en fin, mi papita está en el cielo no teníamos una relación muy, 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 muy pero los tres últimos años fueron de reconciliación de amor, de alegría fue Eli a mi casa vivíamos cerquita lo invitaba yo a almorzar jugábamos al naipe yo le hacía tofaito con coca coca ay, no puedo nombrar pero con bebida así que los tres últimos años creo que estuvimos bien por eso lo recuerdo con pena cuando me acuerdo pero con mucha paz también mi amor porque él no, él cuando se fue los dos quedamos bien quedamos en paz toda nuestra resilla y toda nuestra diferencia por llamarle así que pudimos haber tenido alguna vez quedaron en el pasado oigo, mi madre, cielo velo bueno, un besito a mi padre para cerrar el tema que está en el cielo y espero verlo pero no tan pronto y así ¿cuántos de ustedes tienen su papito en el cielo? ¿ah? o está enfermito ya no lo ven está en otros países no sé andas a ver tú a todos aquellos que no pueden estar con su papá que no pudieron estar con su papá hoy o todos los días le mando un gran abrazo de fuerza a los que han perdido su papito hace poco también mucha fuerza mucha mucho de todo y otros que lo disfrutan otros que no lo aprecian otros padres que son ausentes que se fueron y nunca volvieron a esos que se los lleven la chingada me da lo mismo la vida se los cobrará hay una justicia divina un karma y todo se devuelve todo todo así que no creas tú que estás mirando al otro lado del canal que dejaste un hijo abandonado te vayas a salvar del karma no del karma no se salva nadie nadie absolutamente nadie así es la cosa amigos aunque ustedes pueden decir ya está hablando puras deseas pero no 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 te va a salvar si dejaste un hijo abandonado no te va a salvar el karma te va a llegar así vas a quedar tú también después de viejo vas a quedar abandonado no les deseo lo peor solamente que la justicia divina haga lo que tenga que hacer haga su trabajo nada más porque yo no sé quién va a juzgar a nadie pero si la justicia juega y a veces duro bueno aquí estamos yo he estado ocupada como les dije este último tiempo igual les dije en el último video que iba a estar ocupadita no iba a grabar tan seguido pero aquí estamos haciendo un esfuerzo por el día del papito y también por otra cosita bueno espero que lo hayan disfrutado mucho los que tienen sus papitos vivos que aquí han hecho un asadito y han comido rico hayan 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 tomado con precaución con moderación vuelta a su casa bien todo ok todo perfecto dedito para arriba también están los papás perrunos esos que no han tenido hijos pero sí tienen su perrito también un abrazo grande ellos que tienen su perrito perrita también su gatito su gatita ellos también son papitos ellos también son hijos son nuestros hermanos menores hay que respetarlos hay que cuidarlos hay que cuidarlos hay que quererlos pero yo extraño mi look ando entre rockera e inocente la mezcla perfecta ¿sí o no? y eso amiguitos bueno yo no aquí tranquila aún no celebro el día del papito ya lo celebraré al papá que le corresponda en este caso y así así que cierro este este mensaje con un abrazo gigante mucha luz mucho amor mucha paz conozco unos papás que son excelentes padres que dan su vida por sus cachorros cachorras y otros que abrazo a los gigantes a los que dan todo por sus hijos bendiciones mil 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 por millón oye ya por las pasando de los demás les contaré por qué me inspiré aparte del líder padre por qué me inspiré en este video porque ayer me empezó a llegar mensajes anónimos ya de alguien de una persona que yo sé que conozco pero no quieren identificarse y entre todos los mensajes me decía algo que me molestó mucho que creo que lo voy a bloquear la ola esta persona no sé quién es me hago una idea porque creo que ya no es el tiempo ya pasó el tiempo en que oye la gente es tan rara tú estás un poquito pasada de peso y te molestan cierto estás delgada y también te molestan o sea ahora uno anda para darle el gusto a los demás no ya hace tiempo que vienen diciendo en todos lados no te muetas con el cuerpo ajeno a menos que tú seas y eso ni eso te da derecho porque tú no sabes cuáles son los motivos por qué la persona puede estar así en mi caso es porque llevo una alimentación sana y hago deporte dentro de lo que puedo dentro de lo que cabe dentro de lo que da mi cuerpo por eso me mantengo así entonces esta persona me dijo oye veo tus videos pero estás demasiado flaca flaca ni siquiera uso la palabra delgada y si engordaras un poquito te dirían mejor quién te dio el derecho a ti a decirme cómo debo estar yo acaso a ti te gustaría que te digan cómo estás tú eres una persona que está perfecta creo que no y si estoy así es porque quiero es porque porque me incentivo todos los días a hacer ejercicio porque la verdad mi anatomía es esta seguramente esa persona me conoció cuando yo estaba más gordita por algo me dice que más gordita me veía gordita me veía más bonita no tengo nada contra la gente gordita al contrario pero si yo me siento bien así me quedo así en mi tema si tú te sientes bien con tu peso bien también si no tienes problemas con la glicemia con lo con todo eso atado dale sigue así pero no te metas con otra persona que oye pero la gente es insidiosa yo cuando estoy haciendo sedentaria sin hacer ejercicio cuando generalmente estoy trabajando no tengo tiempo de hacer ejercicio entiendo engordar un poco de todo el lado aquí de acá no mucho pero de todo el lado oye ahí había personas que me decía había tenía un amiguito que siempre me molestaba me decía oye estáis rica rica en calorías ahora ustedes creen que me ha dicho que oh que te ves bien delgada no nada así es la gente y esta otra persona que que yo no sé quién es pero no me interesa caer en ese juego de los mensajes anónimos no me interesa no estoy en esa tengo bastantes cosas en que preocuparme va a estar preocupada de mensajes así que me encuentra que estoy mal que debo engordar más para aparecer allí en los videos engorda tú a mí no me interesa yo me siento bien así y todos los días trabajo para mantenerme así pero el mensaje amiguito ojo ojo con lo que con lo que transmitimos con lo que ya sea nuestra boca o nuestros dedos escribe no te metas con el cuerpo ajeno métete con el tuyo nomás ¿cierto? por ejemplo también tú no sabes si esa persona puede tener una enfermedad y tú le estás diciendo oye a lo mejor si adelgazate es mejor o si engordate es mejor ¿qué sabés tú si esa persona está enferma a lo mejor y estás cayendo en una imprudencia en un desatino apuesto a pensar en eso por ejemplo yo acá puedo dar fe mi vecino era gordito pero gordito obeso en un mes que no lo vi sin mentir ahora está muy delgado pero muy delgado ¿ustedes creen que yo voy a ir y le voy a preguntar vecino ¿qué le pasó? ¿por qué está tan delgado vecino? hasta se rubó ¿sopeoró? ¿qué dieta está haciendo? no lo voy a hacer ¿saben por qué? porque a mí no me consta que él se haya puesto una manga gástrica se haya operado no me consta o haya hecho una dieta extrema no me consta tal vez tiene una enfermedad y yo voy a ser una imprudente prefiero quedarme con la duda ¿cierto? hay que saber cuándo hablar y cuándo callar así es simple y eso amiguitos bueno tal vez haga videos más seguidos quise hacer este videito para decirles que no he abandonado el canal porque vi que algunos suscriptores se habían suscrito y tengo menos suscriptores ahora porque como ya no ven hace tiempo que no subo videos pero crean que me voy a seguir subiendo pero siempre voy a aceptar comentarios con respeto no me gustan los comentarios sin respeto porque yo a ustedes no les falta el respeto trato de no hablar grosería trato de no ser insolente de no mostrarme de una forma así como indecente y espero lo mismo de ustedes entonces eso cuando tenga la posibilidad va a venir una amiga a mi casa más adelante como en dos semanas más yo creo y voy a poder ser por fin un vivo que no podía ser porque no tengo quien me leer los mensajes yo no sé leer los mensajes sola como va a ser mi primera vez entonces ahí voy a tener la posibilidad más de conocerlos saber con quien hablo y leer sus mensajes pero para eso voy a invitar a mi amiga para que venga ella a leer los mensajes mientras yo transmito ella me va a ir leyendo los mensajes yo voy conversando con ustedes y todo eso mientras tanto no se puede oye les deseo una excelente semana que pasen un fin de semana maravilloso perdón una semana maravillosa que disfruten la vida camina corre trota lo que tu cuerpo te permita ya pero no te eches a morir en una cama no duermas todo el día que eso no te hace bien lo último si no quieres caminar camina en círculo así o en cuadrado corre camina de tu casa para allá para allá para acá para todos lados hasta aquí la cosa es mover el body mover el body mover el body de alguna forma no es tanto como para adelgazar sino para que tu organismo tu metabolismo se mantenga bien nada más toma agua agua filtrada ojalá hiervela y déjala que se enfríe después te la tomas para que no tenga bacterias ni nada por el estilo y si no toma agua del grifo nomás como sea pero toma hidrátate hidrátate que es importante hidratarse come sano no comas tantas frituras ya te lo he dicho tantas veces no caigas en mala actitud de personas vinagre no permitas que cualquier persona te ha vinagre el día la tarde la noche lo que sea de propósito mañana por ejemplo voy a plantar esta planta y voy a plantarla allá o no sé tírate para arriba si no tenés quien te tire para arriba tírate sola para arriba si tienes alguien que te tire para arriba mejor aún siempre es bueno tener a alguien amigos y si ya no estamos en una edad que ya queremos estar sola o independiente en la edad también es valorable es válido es tu manera de ser por ejemplo a mí no me gusta estar sola siempre me ha gustado estar con alguien independiente de ponerle nombre o no a la relación pero siempre me ha gustado estar con alguien tengo una amiga que no ella ama su soledad y se siente muy bien sola bien por ella me alegro por eso no todos los seres humanos somos iguales nuestro organismo nuestro metabolismo nuestras uñas todo es diferente a otro ser humano por eso si a ti no te gusta estar sola te entiendo muy bien pero si te amas tu soledad y cantas bailando y andas de nuda por la casa no sé también te entiendo y te lo respeto ¿por qué? porque nosotros tenemos que respetar al prójimo a nuestro hermano ser humano ¿si o no? así es la cosa ese es el secreto del buen vivir del ser buenas personas ¿ya? no inmiscuirse en la vida del otro ser amorosos adoptemos un animalito callejero amigos yo no puedo porque viene la pipa y deja la ¿ustedes conocen la pipa? entonces la pipa no me dejaría adoptar porque ¿dónde lo voy a tener? porque ella no la pipa como estuvo en un hotel de perro sufrió violencia penina perrina perruna entonces ahora ella es muy ante la defensiva entonces si el perrito quiere jugar ella piensa que le quiere pegar entonces ella se defiende con todo su potencial que es grande ustedes la han visto entonces el perrito no la pasaría bien de hecho aquí en el barrio un perrito quiero adoptar tengo muchas ganas pero no puedo por la pipa porque solamente cuando llegue la pipa la voy a tirar hasta la calle para salvarle la vida entonces no se puede y lamentablemente la pipa está primero y el cuchito de cuatro patas yo la amo es mi contención es un amor y llegó primero mi vida es la pena y hay gente que vive sola pero no, no la adopten hay gente que no le gusta los animalitos generalmente esa gente que vive sola es la misma gente que no le gustan los animales fíjense ustedes nomás no hay caso quieren como que les gusta la soledad absoluta plena compartir su espacio con nadie esa gente es medio egoísta en el fondo porque igual el egoísmo no quieres compartir con alguien así sea una mascotita que necesita de ti no sienten empatía por las mascotas se han fijado no nos miran como animales no más bueno es válido esa forma de ser no los podemos obligar a adoptar ni nada porque a ellos no les gusta entonces que se les va a hacer tampoco estamos en un régimen así autoritario que si tú tienes que adoptar te tienen que gustar los animales a ti tienen que gustarte los niños tienes que ser madre ya no todos nacimos libres nacimos solos decidimos como queremos que sea nuestra vida cierto así es la cosa perdón un poquito de agua permiso ay no veo mi desorden lo vieron igual apuesto que vieron el medio desorden que tengo detrás es que tengo un desorden porque andaba buscando un labial para pintarme los labios no no y bo vacié todas las cosas porque no lo encontraba bo por eso están viendo el medio vieron el medio desorden que tengo atrás bueno no tengo frío porque estoy con con estufa ya no tengo la puerta cerrada me acalabraría si tengo un chaleco pero tengo un chaleco muy lindo con el que anduve hoy día me lo voy a poner para que lo vean mis mis videntes como se va a decir mi mi compañía mi compañeras no me gusta si seguidores encuentro que esa palabra es muy agrandada mis seguidoras no eso no se dice tiene uno para que lo siga no soy Jesús para que me sigan no me quiero agachar otra vez para que no vean el tesoro lo voy a dejar aquí atrás vacié todas las cosas mira mira que lindo el chalejito hacienda muy de la mayoría en serio y eso que no estaba celebrando nada ahora me dio por el rosado pero este es como un rosado tirado a damasco está bonito o no? miren los detalles aquí está lindo les gusta? así anduve todo el día está lindo? les gusta mi chaleco? pero hace calor realmente aquí empieza a hacer calor porque tengo la estufa encendida porque igual tienes que encender la estufa porque si no la casa se te humedece y no es bueno que lleguen los hongos los honguitos los honguitos son como los invitados no deseados y así bueno les deseo muchas bendiciones mucho amor mucha salud sobre todo si en salud no se hace nada dinerito les deseo que les llegue trabajito que poco estrés mucha paz y ojalá que esta 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 semana sea buena traiga cosas bonitas no tanto malos ratos sino cosas más bonitas que malos ratos lo pasen super y ya les dije no anden fijándoselo en el cuerpo ajeno es feo eso y miremos hacia adelante siempre siempre mirando hacia adelante si ya la jodimos para atrás no miremos para atrás miremos hacia adelante hacia adelante siempre y eso sería un video cortito yo sé que a ustedes les gustan los videos cortitos pero pucha era para saludarlos entre mañana pasado voy a ser un video más largo más más pauteado voy a escribir de lo que quiero hablar porque hay unos temas bien interesantes que he visto que me gustaría proponérselos exponérselos para cuando tengamos el envío puedan dar todas sus opiniones y sabes con quién hablo no me quiero hacer un Instagram porque no sé no quiero leer mensajes feos que de repente llega un archidemiga y se haga un Instagram fax y se me empieza a escribir cantera como que me da lata eso no tengo cuero de chancho pero ya me voy a hacer el valor y me voy a hacer un Instagram que linda sensación me encanta eso amiguitos así que ya pues les deseo lo pasen muy bien fue y se mucho quieranse amense amense perdón estamos viendo luego en el próximo videito hablando de algo interesante ¿te gustan las plantitas? a mi también pero hay que regalarles a ver cuando nos estamos viendo cuídate mucho suscríbete a mi canal si no te has suscrito pero y si no con un me gusta ¿ya? y si te desuscribiste porque no hayas subido video créeme que voy a seguir subiendo poneme en los comentarios algo si quieres que suba video más seguido más largo más corto no sé para saber poneme de donde me escribes de que país vas a conocerte más digo yo ¿ya? ¿ya? como esa canción me encanta esa canción la voy a poner en todos mis videos nos vemos ¿quién te les decía? no me acuerdo antes me pedían decía no caigan en actitudes ah hagan el bien pero ahí se les devuelve recuerden que es una ruleta rusa de todo se devuelve y pasenlo muy bien mucho amor bendiciones y ojalá me las devuelve chau chau esperense me falta algo ay mediten fui a la terapia de imanes oye me hizo muy bien los biomagnetismos y ahí me enseñó a meditar el señor el mentor mediten hace muy bien meditar te lo juro mediten enviamos meditar aquí en vivo pónganme en los comentarios si alguien quiere meditar conmigo en vivo o sea no en vivo con un video que yo me edite y ustedes me quieran seguir ya si yo no veo o no chau 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 no chau 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 Gracias.